O sea, ya no la gente que hace... Vale, tres remes. Sí, sí, sí. Hermano, escúchame. ¿Dónde? ¿Dónde hay que...? ¿Dónde hay que firmar? Dormir y ganar dinero mientras duermes. ¿Hago en Dios? De hecho, en muchos casos sí. Pero eso ya es problema de cada uno. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Básicamente No, pero Al final es eso Es que Mucho quejarse De según que programas Pero luego Luego se han consumido Toda la vida En televisión Es que ahí está la cosa Porque es que Al final es un formato Que lleva existiendo En televisión Mucho ¿Por qué? No ¡Suscríbete! 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 Ah, por culo Sí, porque de hecho la gran mayoría de mierdas varias son mentiras y ya A ver Adoro Eso es un meme, no un fuera de contexto Eso es un meme, no un fuera de contexto O sea, el fuera de contexto es para frases ¿Sabes? Para frases maravillosas Como, por ejemplo Un segundo Esto es para la gente que lo vea luego en clip O cosas así, ¿vale? Como Creo que te dejé con la boca en la letra N-U-D-E Son las siglas de No Usted degenerado es ¿Cómo? Una tortuga tortureando a otra tortuga Tu-tu-tuer-tuerta que tropieza con la tuerca tras la- ¿Tú cómo? Oh, fuera de contexto Avenida Francisco Franco Ya está O cuando quiero que te pongas No te pones Y cuando quiero que te pares No te paras También esa es buena Mejor de solo tener una cabeza En la cabeza Negro Hay mucho negro Lo horrible Es lo que gusta Eso sí Torturituga Esa es la buena Nunca habéis visto una torturituga Áh Sí ¡Bille! Bille! Nuí ¡Suscríbete al canal! ¡Bille! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Guau! vale que nos queda uno un trirreme si ayer me dolía la cabeza pero por la zona cabezal sabes más o menos por ahí cual cabeza no me dolía la cabeza o sea ahora en serio me dolía bastante ahí está el último trirreme hostia matragante algo de daño le hemos hecho ya porque vamos tan lento ole ole no que ahora es matar tiburones no 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 os podéis creer que siempre hay Tiburones Oye, estás, hijo de puta Ala Vale, y ya está, ¿no? No, 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 no Gracias por esos 15 meses, guapo, guapos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuénteme, cuénteme ¿Hasta el coñamen? Ah, bueno, esa es la buena, la verdad No quiero estudiar más Quiero que me mantengan Usted eligió esa Usted eligió esa vía Era libre ¡Hostia! ¡Hostia! Sí, o sea Se hostió, pero que es Entra en el directo y lo primero que me dice es Me has roto el culo Pero sin contesto ninguno, ¿sabes? Esa es la buena Decir cosas sin contesto Soltar un... Me rompía el culo ¿Eso te pasa por no ver el sótano? A ver A ver, Paula ¿Tú crees que yo tengo tiempo para algo? ¿Tú crees que tengo tiempo? Ay, pero ¿qué pasa? Perdón Bueno Pues os mato a todos Bueno A ver ¿Te crees que yo sí? Mira Mira que te revin No, pero No, pero literalmente que hay 5 o 10 escalones en una sola pierna Que te sigo diciendo lo mismo que te dije yo en ese momento Caer solo en una estarmidad no fue lo más... Mira que voy a tu casa y te pego, ¿eh? Ten cuidado con lo que dices Pues mira Creo que llevo con esta misión Como... Mucho tiempo Pero que pensé que era buena idea Únete a mi tripulación A ver si cuela Por culo Si no te unes Estás muerta Este es el asasín de la abuela Cuando dices de la abuela ¿Te refieres A la abuela que yo me... Que conocemos La de los 3 días Buenos días Porque en ese caso Sí En ese caso Sí Es esa De hecho De hecho Ya Me encanta Porque todo el mundo Que ya ha visto esta serie alguna vez Se acuerdan siempre De la puta abuela Todo el mundo Se acuerda De la puta abuela Ojalá ser la abuela A ver Puta abuela Puta abuela Puta Literalmente Bueno Sí Sí Un spam Ay no ¿Cómo? Espérate que casi me vendo todo No, no, no Hasta luego Ay No, pero Me cago en Dios Prima mente Hola Lo tuyo es enfermizo Ya Yo lo siento Yo Lo dejo ahí Tres meses Lobo ¿Cómo has engañado a esta gente? No lo sé No lo sé Un día pasó Sin más Es que ese Rish Que de repente Este Elian El año pasado En marzo Se quedó Se quedó Luego Paula La conocí en el rol Y se quedó Y se quedó más Son mentiras Sí A Paula La conocí en Adictos Dime Hablando de rol Los cojones ¿Qué pasa? ¿Pero por qué me gritas? No A Paula La conocí Lo de adictos No me lo esperaba Estuve Farmeando Sí Estuve roleando Bueno Cuando digo Adictos Perdón Me refiero a Zombie Adictos Yo en Adictos Tú Nos pega Juzgue Pues estoy pendiente Si es que El horario Que tienen estos Yo estoy haciendo directo Estoy viendo a ver Cómo lo hago Por la No Yo por lo que he leído Era de Cinco de la tarde Creo A ocho de la tarde Todavía tiene traumas No Ah Por cierto Riss Un día Haces directo De noche Pero tú ¿Me quieres matar? Estás tu que vuelvo a rolear Yo de noche Yo de noche Una de las noches Que roleé En zombie Adictos Literalmente Terminé Y dije Hola Por favor Déjame hablar Y dije Una polla O sea que a lo mejor Lo dices en broma Pero me sabe súper mal Cuando estoy Cuando estoy hablando Con alguien Y suelta No 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 Ay Me sabe súper mal Es en plan Tío Por favor Cuando Cuando estoy En mitad A una conversación En equivalencia Es como Cuando Estás hablando En la calle Con una persona Y se mete otra persona ¿Sabes? Es como Hermano Pero no Rolear de noche Una polla Una pollísima La última es que Roleé una noche ¿Vale? La tengo escrita Lo peor es que La tengo escrita Tendría que enviarla Supongo que eso es Por Por la mierda esta Por El coso este Si, si Eso ya Eso ya lo sé Pero Primero Primero Tengo que gestionar Digo Vale Me van a aceptar La historia Y es que Paso de que me pase Como la última vez Que creé una historia Hice todo Y al final Se quedó En la nada Porque no tenía tiempo ¿Sabes? Así que estoy gestionando A ver como Pues eso Como lo gestiono ¿Desde la última vez? Estoy Pero estoy viendo a ver Como gestiono todo Porque Gracias A sabiendas o no Me has salvado la vida ¿Y merecía la pena Salvarla? Llévame de vuelta A Zeus Y te pagaré generosamente En ese caso Te llevaré a mi barco Ok No pero Ahora en serio Cuando Cuando pasó Tal Preferí no A Zeus Está claro Que Xenia Se va a enfadar Porque no tengo El milto Pero eso Ya lo sucede Menuda pirata Estás hecha Casi es tan valioso Como el oro Ah Riz Por cierto Si quieres Aprovechando Y ya que Habías hablado De lo de Roll Te puedo explicar Lo de Lo que teníamos Pensado por ahí Creo que estamos Todos por aquí No sé si Todos Bueno a ver Falta un montón De peña Para aquí Falta un montón Pero Paula también Está dentro De lo del Roll ese Que te dije La comandante Deja la cubierta Ay Gotarces No es lo que me esperaba Gotarces Pensaba que te había perdido ¿Dónde está el barco? El barco se hundió Pero él vive ¿Y crees que su vida vale lo que un barco? Un barco se reconstruye